Yo la verdad que nunca me había presentado a ningún concurso de estos, ni se me había pasado por la cabeza. Nunca me había hecho nada a nivel profesional, nada de tipo de fotos, ni televisión, nada de eso. Un par de años antes me hice un book, ordeno unas fotos bonitas y nada más, pero no las moví. Hasta que bueno, la primera vez que las moví fue para el concurso de GOMOPOLITAN y la verdad que fue una alegría muy grande. Simplemente ya por el hecho de decir, bueno, he ganado algo, que hasta ahora nunca había ganado nada, ni me había presentado a nada y bueno, fue llegar un poco y besar el santo. Los alimentos que hay normalmente en mi nevera son alimentos que la gente normalmente tiene en su casa, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que para mantenerte en forma tienes que ser restrictivo en aquellos más golosos. No, no me puedo resistir, ¿no? A veces. A veces uno ceda la tentación. No, no me puedo resistir, ¿no? A veces uno ceda la tentación. De mi cara, no sé, sé que suelen gustar mis labios. De mi cuerpo, pues me gusta, por ejemplo, mi pecho. Y me han dicho que tengo un pecho bonito. Lo primero que me fijo cuando veo a una mujer siempre es en la mirada, ¿no? Tiene que haber una mirada, tiene que haber un algo, ¿no? Muchas veces yo no es lo guapa que sea una persona, es química, ¿no? Hay muchos alimentos que pueden dar juego, ¿no? La miel, el chocolate, líquido, claro. La verdad es que no creo mucho en los alimentos afrodisiacos. Soy una persona de tener pareja, de tener novia. La mayoría de las veces de mi vida siempre he estado con alguien a mi lado. Y me gusta, por supuesto, estar enamorado de esa pareja, si no, aquello no funciona. Sí es cierto que he podido llegar a tener sexo sin amor, pero con amor muchísimo mejor. ¡Suscríbete al canal!